Es preferible no perder el empleo y después nos preocuparemos por las formalidades de la reforma educativa. ¿Es necesario realizar la evaluación y apegarnos a la ley? No hay de otra, manifestó Juan Manuel Macedo Negrete, dirigente de la delegación D36 del CENTE. Yo una vez más me sumo a que no hay de otra, de las sopas que había, todas se acabaron y nada más hay una. Es la evaluación, no estaremos muy de acuerdo, pero hoy no hay más camino que ese. El dirigente señaló que hay tres problemas a resolver, la evaluación, las posibles detenciones y los descuentos. El gobierno ha diseñado una estrategia muy bien planeada de distracción para que mientras se atiende una cosa se descuide la otra, o se atiende otra y se descuida la otra. Esto nos va a generar un conflicto bastante grande. Macedo añadió que no debe de haber tantas restricciones de la autoridad que puedan llegar a convertirse en actos represivos y exhortó a que haya una reciprocidad y cumplan con lo que se debe al sistema perteneciente al Estado. Para Coasar TV, César Hernández.